Vamos a seguirlo, con mucho cuidado de no caer, porque este sitio, ya te digo yo, que tiene muchos... Cuidado, cuidado. ¡No, no, 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 no! ¡Uy! El radio de explosión sí es algo grande, pensé que lo podía estar esquivando. Vale, vamos a utilizar también por aquí las flechas de hielo. ¿Cancelamos? Me dijeron que cuando arroja ese tipo de fuego, cuesta bolas de fuego. ¿No? ¡Cuidado! Tendría que estar utilizando las flechas de hielo o incluso las mismas flechas de fuego. ¡No! Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a Scary Game 15. Estamos en un capítulo más de este título, llamado Zelda Breath of the Wild. Y bien chicos, vamos a empezar. Estamos en la bestia divina Barrudania, justamente donde lo dejamos en el capítulo anterior. En este episodio vamos a tener combate contra la ira del fuego de Ganon. Cosa que no sé cómo vaya a salir todo esto, pero espero que salga de la mejor manera. Antes de iniciar con el combate, quiero estar comentando lo siguiente. Es que me di a la tarea de poder cocinar unos cuantos platillos que creo que me van a hacer falta para el combate. Chécate nada más, tenemos por aquí esta carne salada a la parrilla. Esto me aumenta, como aquí dice, un poco la defensa y por aquí tengo la receta. Aquí también tengo este otro platillo que aumenta la defensa, pero bueno, este lo aumenta un poco más. Ok, por aquí tenemos brochetas de carne, que esta brocheta me incrementa el ataque y otra brocheta más por aquí. Vale, espero, espero que esto me ayude. De hecho, me voy a estar comiendo esta brocheta de una vez por todas. Excelente, y también quiero estar enseñando los objetos que vamos a estar utilizando en este combate. Porque tengo equipado el boomerang lissal triple, por acá como arco el arco de caballero. Y por último, este escudo que es el escudo de la ira, el cual encontramos en la ciudad de la Gerudo. Ok chicos, vamos a iniciar con todo esto. No sin antes, no, 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 sabes qué, mejor así. Vale, vamos a hacer lo siguiente, examinamos y que esto salga de la mejor manera posible. Ok. Hay algunos suscriptores que me han estado dando consejos para poder batallar contra esta bestia divina. Me dijeron que esta bestia tiene que ser en su mayoría cuerpo a cuerpo. Claro que tiene como que sus facetas como las otras bestias divinas, pero a la primera es cuerpo a cuerpo. Cosa que no me agrada mucho que digamos. Entonces lo primero que voy a estar haciendo es acercarme lo más que pueda a este tipo. Y cuando vea que va a atacar, utilizar el escudo para protegerme. Posteriormente hay otra faceta, y es que mira. Donde tendríamos que estar utilizando las bombas remotas. Es tu turno de enfrentar al esperpento que me derrotó hace 100 años. Ese monstruo es una creación de Gantman. Es fuerte y feo. Y sobre todo feo. Vamos chicos, acaba con él. Ok. Aquí vamos. Ok. Uy, 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 uy. Vale. Yo pensé, cuidado. Uy, uy. Ok. Doble ataque. Pensé que nada más tenía un solo ataque. Por aquí ya me salvó el poder de Mipha. Uy, cuidado. Excelente. Creo que lo hicimos bien. Perfecto. Ok. Le bajamos ya la mitad de vida. Y afortunadamente el poder de Mipha me salvó de ese ataque doble que me hizo. Por aquí entramos a una segunda fase donde creo que voy a tener que estar utilizando las bombas remotas. Ok. Vamos a equiparnos esto. ¿Y en dónde está? Espera un momento. Ya lo vi. Ya lo vi. A ver. Que absorbe esta bomba. Y le hacemos daño. Genial. No tengo una espada equipada, pero podríamos utilizar, mira, el mandoble de hielo. Para ver si le podemos hacer mucho más daño con este tipo de espada. Aunque estoy viendo que es un poco lento el ataque. Y el hielo ya no cargó, eh. El hielo ya no cargó. A ver. Aquí está, mira. Aquí está nuevamente. Vamos a esperar a ver qué tipo de ataque no se teletransporta. Vale. Vamos a seguirlo. Con mucho cuidado de no caer. Porque este sitio, ya te digo yo, que tiene muchos... Cuidado, cuidado. No, 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 no. ¡Uy! El radio de explosión sí es algo grande. Pensé que lo podía estar esquivando. Vale, vamos a utilizar también por aquí las flechas de hielo. ¿Cancelamos? Me dijeron que cuando arroja ese tipo de fuego... O estas bolas de fuego... Cuidado. Tendría que estar utilizando las flechas de hielo o incluso las mismas flechas de fuego. ¡No! Vale. Ok, 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 ok. Está quemando todo. Está quemando todo. Ven para acá. Y otro más. ¡Cancela! Bien. Y otro más. ¡Excelente! ¡Ya le falta muy poco! ¡No, no, no! Vamos, 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 vamos. ¡Uy! ¡Uy! ¿Sabes qué? Me voy a hacer un poco más para atrás. Porque este tipo ya se está saliendo de la plataforma. Ok, aquí viene. Vamos a tratar de cubrirnos. Ven para acá. De una vez por todas. ¡Uy! No, 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 no. ¿Vale? ¿Y esto por acá? ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Vale? Vale. Creo que va a ser momento de comerme un poco estas comidas que hice. Estos platillos que hice. Ok, por aquí tengo esto que aumenta un poco la defensa. Creo que me serviría mucho mejor este otro platillo. ¿Comemos? Ahí está, mira. ¡Excelente! Y pues solamente faltaría comerme, creo yo, que una bellota. Perfecto. Vamos, ¿hacia arriba? No, 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 no. Cuidado con el fuego. Ya le falta muy poco a este tipo. ¡Uf! Ok. Es que da doble ataque. Y mira nada más lo que me quitó. Y eso que tengo en la defensa aumentada, ¿eh? ¡Chécate nada más! Este tipo sí que quita mucho. Por cierto, además me di a la tarea de poder cocinar un poco más de manzanitas y de carne. Por cualquier situación. Vale, me faltaría nada más una manzana. ¿Sabes qué? Manzana ya no tengo. Pues mira, un plátano. Perfecto. Y creo que voy a estar cambiando de arma. Tengo esto, el mandoble del huracán que tiene 40 de daño. Vamos a utilizarlo a ver qué tal nos va con esta espada. Ya le falta muy poco a la ira de fuego de Ganon. Perfecto. Y le apuntamos a eso. ¡Excelente! ¡Sí que sirve! ¡Sí que sirve! No te vayas, no te vayas. ¡No! Cuidado. ¿Cancelamos? Creo que está a un solo ataque. Perfecto. ¡Ven para acá! Y mira nada más. Lo hemos vencido, ¿eh? Este sí que no me costó mucho trabajo. Que digamos a comparación del anterior. Y me refiero a Vanavoris. Pero mira, aquí lo tenemos. Lo hemos eliminado. Y creo que ya hemos dado un paso muy importante. Para poder llegar al castillo donde se encuentra Ganon. Solamente nos faltaría una bestia divina más. Y sería asunto arreglado. Creo que vamos avanzando muy bien en la historia. Ok, vamos a checar la cinemática. Para ponerle un poco de atención y ver qué es lo que pasa. Ok, tenemos otro contenedor que eso me agrada demasiado. Recuerden también que tenemos que recolectar estos 13 corazones. Para poder sacar la espada maestra. Ok. Contenedor de corazón. Con este tendría 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 corazones. 12. Excelente. Solamente me faltaría un contenedor más. Que no estaría nada mal. Y después de ello. Iríamos por esta espada maestra. Quiero checar antes de irme de este sitio. Si no dejo algo más importante. Pero creo que ya no hay nada más. Ok. Vamos a salir de este sitio chicos. Me imagino que tiene que aparecer el campeón o algo por el estilo. Tal cual como sucedió en los anteriores. Esto por aquí. Y checamos a ver también qué es lo que pasa. Excelente. Ah, por cierto. También me imagino que me deben de estar dando algún poder en especial. Que ahora que me acuerdo no he estado utilizando tampoco el poder que me dio la anterior campeona de la ciudadela Gerudo. Daruk, el campeón Gorón. Gracias a ti. Mi espíritu por fin está en libertad. Te debo una. Te quería pedir perdón. Ese malvado me venció. Y no te pude ayudar. Y encima... Tuviste que venir a rescatarme. Que para eso estamos. Pero ahora... Rudania y... El viejo Daruk somos libres. Y lo que dejamos pendiente años atrás... Sí... Se termina. Voy a poner a esta bestia en posición... Para tener a Ganon en la mira. Y cuando vayas al castillo para enfrentarlo... ¡Vamos a pulverizarlo! Esa actitud me agrada. Pero primero... Quiero dejarte algo... Que poco me sirve como espíritu. Es el escudo de Daruk. Un poder digno de un campeón. ¡Ahí te va! Oh, pensé que... Iba a ser el Kaioken o algo por el estilo, ¿eh? Amigo mío... Que hacemos lo mismo que el gorón anterior. Que no se te olvide. De ahora en adelante... Cuentas con mi protección... En el campo de batalla. Mucha suerte, muchacho. Y saludos a la princesa. Y ahí vamos. Pues creo que todo salió de la mejor manera. Aunque no me esperaba ese ataque doble... De esta bestia... Pero pues aún así lo resistimos... Gracias al poder de Mipha. Y de esa manera... Poder derrotar a este enemigo. ¿Y ahora qué va a pasar? Por cierto, tengo mucha curiosidad. Ok, ok. Me imagino que va a lanzar su rayo... Directamente al castillo. Y ahí lo tenemos, mira. Ya no tiene ese tono rojizo... Que cuando lo tenía antes de que llegáramos... Ahora es completamente azul. Amigo mío. Perfecto, Rudania. Desde aquí podremos dispararle al despreciable de Ganon en cualquier momento. Cuando Link le haga frente en el castillo... Tendrá que vérselas con nosotros también. Y no tendremos piedad. Hacía cien años que no veía a Hyrule. Qué hermosa vista. Parece que el viejo reino todavía sigue dando guerra. Y todos los Goron... ¿Qué habrá sido de mi tribu? Espero que el cataclismo no los haya dejado. No, pues todavía siguen alegres ahí en su aldea. En la ciudad de Goron. Mira, ahí tiene a su pariente. Lo sabía. Siguen igual de fuertes. Pues bueno... De esta manera... es como completamos esta bestia divina y así es como se enfrenta a la ira del fuego de ganón y ahora me imagino que tenemos que regresar a la ciudad de gorón y posteriormente ir hacia la otra aldea a ver que tenemos por aquí escudo de daruk alberga el espíritu defensivo de daruk el campeón se activa automáticamente para protegerte de cualquier ataque cuando te defiendas con z l vale 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 me gusta me gusta me agrada y por aquí antes de avanzar creo que por aquí tengo este espada el troza rocas que no tiene nada a ver hablamos con bengoro hola parece que hoy vamos a sudar la gota gorda otra vez pues ahora que lo pienso no podrías haber llegado en mejor momento desde que lograron domar al lagarto que rondaba por la montaña de la muerte la ciudad volvió a ser segura eso sí el calor sigue siendo igual de fuerte pues mira eso yo pensaba que no iba a cambiar de por sí el calorcito espérate vamos a hablar con él y ahí está mira hay un nuevo oye tengo que darte las gracias por haber calmado a rudania no tengo ni idea de lo que hiciste dentro de rudania pero lo importante es que se calmó pues mira si yo te contara amigo oye hace sólo un momentito vi a daruk encima de rudania crees que fue un espejismo en el fondo me da igual me dio un montón de fuerzas para ser más valiente así le hablé al jefe de ti y me encargo que te lleve ante él las órdenes del jefe hay que acatarlas siempre nos guste o no vamos pues mira espero que me dé no sé un regalito un objeto algo importante no sé por ahí una espada que sé yo por ahí un escudo o un arco invencible que también tenemos que checar si hay misiones secundarias por este sitio eh que eso no lo he estado checando vamos a hablar con él gorobu oye a ti te quería yo ver me dijo que le habías dado su merecido rudania es todo un logro que mala suerte al fin se me había pasado el dolor de espalda así que estaba a punto de ir a vencer a rudania mira pues eso era eh yo pensé que en realidad tenía dolor de espaldas pero creo que era más no sé el temor de ir a batallar contra ese bicho ahora los otros gorón van a pensar que estaba fingiendo el dolor no no te preocupes no pasa nada y todo por tu culpa en fin lo importante es que hay un nuevo parece haber madurado cuando más lo necesitábamos y todo gracias a ti bueno lo que no fue ya no será mejor fíjate en esto en qué amigo parece que la bestia divina va a rudania por fin se tranquilizó por fin podremos reanudar las excavaciones para extraer el mineral en la zona de la montaña de la muerte hay que despistado soy olvidé darte las gracias bueno si así lo deseas puedes quedarte el tesoro que está en mi casa es un arma que una vez perteneció a daruk así que estoy seguro de que te va a servir mucho amigo mío pues a ver no obstante como giliano que eres lo más probable es que ya lo sepas pero al parecer hace 100 años el campeón giliano poseía la famosa espada que doblega a la oscuridad se dice que la espada aguarda en el bosque perdido quizás deberías tratar de hallarla precisamente eso ya sé dónde está en misiones principales aquí la tenemos completada vamos a checar a ver la espada en dónde está en dónde está esta espada por aquí no está a mira aquí está el tesoro apenas si se alcanza a ver qué es esto machaca rocas enorme arma que en su día perteneció a daruk el campeón dado que se diseñó especialmente para él a los gilianos les resulta difícil manejarla es que tiene 60 de daño mira tiene 60 de daño esta cosa a ver vale está pesada pero creo que no tiene mucha diferencia las demás armas pesadas que tengo actualmente la voy a guardar mucho porque tiene 60 de daño imagínate que esté rompiendo no sé vasijas y rocas con esa arma pues ya te digo que la voy a estar desperdiciando de esa manera vamos a echarle un vistazo a esta aldea es todo lo que me tiene que decir hola tú por aquí quería salgo cual espada machaca rocas y rudania tengo que irme parece que hoy vale vamos a echarle un vistazo entonces a esta aldea para ver si hay misiones secundarias y después de ello vamos a tener que tomar camino chicos para ir hacia la otra aldea que de hecho no sé dónde está pero bueno eso no es mucho problema porque podría estar investigando a ver creo que hay más tipos mucho cuidado con caer a la lava mucho cuidadito con con caer a la lava porque aquí hay mucho de esa cosa hay que rico bistec aquí tenemos ok comida para poder comprar cosa que no quiero a ver aquí este gorón está cantando qué te pasa soy un viajero es todo lo que tiene que decir otra vez tú se puede saber qué te pasa que soy un viajero amigo a ver otra vez tú creo que es todo lo que puede decir este niño es en serio no sé algo me dice que tiene otra misión por ahí escondida vale vamos a checar este sitio es que veo que no hay tanta gente como en las otras aldeas esta es la tienda pero la tienda ya entramos mira tal parece ser que ya regeneró por ahí su vestimenta vale vamos a hablar esto que es ah es la posada esta es la posada pero yo pensé que iba a haber gente por aquí pero no hay nada más que fue eso escuché un sonido muy raro no sé que haya sido por ahí tenemos al jefe y bueno creo yo que vamos a tener que irnos ya de este sitio solamente me hace falta un corazón más para poder sacar la espada maestra que por cierto cuántas orbes tengo tengo dos ok entonces tal vez me enfocaría ahora fíjate tú en completar santuarios aquello que es ah mira el santuario vale me faltarían dos santuarios más para poder tener los 13 corazones poder sacar esta espada maestra de donde se encuentra que está en el bosque con log y posteriormente creo que ya me enfocaría en poder tener un poquito más de estamina porque sí que le he estado necesitando me podría teletransportar afuera de este sitio pero es que no lo sé yo quiero seguir el caminito así tal cual para poder encontrar objetos en el camino sobre todo en este sitio que es muy fácil encontrar minerales a ver de hecho vamos a echarle un vistazo vale venimos de este sitio ok a ver expandimos el mapa por aquí cerca se encuentra el bosque con log la aldea orni en donde está creo que está por aquí a la izquierda a lo mejor y tendríamos que ir desbloqueando poco a poco los mapas y creo que este sería el siguiente objetivo el siguiente lugar ok y me podría teletransportar al santuario de irot vale primero vamos a salir uy cuidado de este sitio de la manera normal como toda gente decente caminando a ver esto por acá ok ahí está aunque utilicé muy poca comida pero pues aún así ya saben que me gustaría poder ir recolectando se me fue recolectando objetos muslo de ave asado genial sobre todo comida que en ocasiones es lo que utilizo para cuando me enfrento contra este tipo de enemigos y ya no es necesario por ejemplo cuando llegues a estos sitios que te regreses a estar buscando comida porque en el camino si le das prioridad es donde ya no es necesario regresar ah mira que me faltaba también esa base enemiga pues yo creo que la podríamos estar completando aunque veo que está llena de enemigos chetados mira no sé que tan fácil sea o que tan complicado me lleve pero aquí vamos aquí vamos ahí está mira crítico dice que me pegó que me pegó no gire ahí está uy y que se va también vale vamos a tratar de utilizar otro tipo de flecha porque estoy gastando las normalitas mmm es que está llena de estos bichos ah espérate un momento vamos a hacer lo siguiente esto lo podría alzar y que le caiga encima ven para acá no 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 me dio tiempo cuidado 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 uy a ver vamos a cambiar de espada vamos a utilizar pues precisamente lo que estaba utilizando no la cimiterra de la ira ven para acá uno menos uy es nuevo arco arco lizal de acero y tiene 36 de daño amigo mío este sí que me lo llevo 36 es mucho eh esto es mucho descartamos arco lizal reforzado este mira el de acero esto esto antes de que se consuma excelente y ven para acá chismoso ven para acá chismoso perfecto uy que me están disparando corre 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 uy cuidadito con esos tipos hay que tener mucho cuidado y necesito un arma pesada el mandoble dorado excelente uy recogió recogió el arco no me agrada para nada eso ya se consumieron por ahí los objetos perfecto pues mira me lo voy a estar llevando de esta manera porque si no uy uy aquí el juego no me está ayudando mucho que digamos ven para acá ven para acá creo que se agudió creo que se agudió genial ya le queda muy poco ah pues mira se cayó otro arco lisal de acero genial ven para acá deja de dispararme amigo deja de dispararme y son dos ok excelente puros críticos eh ahí la llevamos ahí vamos poco a poco hacemos lo siguiente esto por aquí vamos con el otro a ver si lo logramos tirar al vacío uy la espada uy la espada pues mira la cimitarra de Leira ven para acá cuidado 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 sabes que vamos a comernos por aquí un platillo creo que tenía uno que me incrementaba también el ataque defensa defensa sería este lo comemos ahí está genial ven para acá ahí está uno menos esto también cuidado 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 ven para acá genial lo hemos eliminado uy no puede ser la luna carmesí es en serio entonces me tendría que estar enfrentando nuevamente contra estos tipos estoy sorprendido estoy sorprendido y mira donde vino a aparecer justamente en esta base o ya no se van a estar spawneando espero que ya no espero que ya no porque si me llevó su tiempecito poderlos eliminar vamos a aprovechar y llevarnos cuidado cuidado que se quema excelente todo este arco lizal es que me conviene es que me conviene mucho podría estar tirando es que esta tiene de tres flechas y esta tiene de dos pues mira una de estas no 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 una de estas mejor descartamos es que también me conviene tener arcos de madera porque ya saben que en ocasiones se llegan a estar lloviendo y caen los truenos y para ello si que necesitaría arcos de madera vale ah pues mira aquí hay otro aquí hay otro cállate 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 genial es en serio es en serio si que se regeneraron lo que me faltaba lo que me faltaba lo que me faltaba vale aquí se me van a ir las armas chicos aquí se me van a ir las armas espera un momento espera un momento voy para acá a ver que tanto de daño le hace la flecha de hielo pero espérate vamos a cambiar de arco un arco listal de acero ahí está uy uy si alcanzó a darme si alcanzó a darme vamos a restaurar la salud es que a que hora vino a aparecer esta luna carmesí la vino a complicar todo no te hagas para atrás no te hagas para atrás la espada de la luna se le va a romper vale me quedan pocas armas pues mira el mandoble del huracán ahí está vale creo que todavía me hace falta uno en la parte de arriba de una vez por todas ya para poder completar esta base esta misión y poder ver cuáles son los objetos que hay en este sitio creo que lo escuché uy 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 y anda muy cabreado eh anda muy cabreado espérate espérate tantito a ver esto por acá y una manzanita no estaría nada mal genial eh congelado ok creo que lo hicimos bien lo hicimos muy bien vamos a checar en la parte de arriba a ver si hay algún cofre o algo por el estilo es en serio es en serio hay otro hay otro ahí está vete para abajo aquí ya no hay nada más sí que hay hay varios cofres eh hay varios cofres vamos a checar el contenido aplasta rocas genial porque armas ya me estaba quedando corto escudo de caballero muy bien oye está bueno el botín topacio genial muy bueno el botín de este sitio creo que si vale la pena poder batallar contra estos tipos a ver de una vez por todas vamos a utilizar el aplastarrocas pero ya para poder eliminar a este tipo tiene mucha vida demasiada diría yo y por aquí el martillo de hierro filete asado y vamos a abrir poco a poco estos enormes cubos estas enormes cajas allá estoy viendo más minerales de estos que son luminosos ven para acá a dónde vas a dónde vas que se me va que se me va está subiendo es en serio y es que tengo que eliminarlo porque si llega a estar agarrando un un arco me lo podría estar complicando en dónde está este tipo ya lo vi ya lo vi está en la parte de arriba se me ha complicado más de lo normal de lo que yo pensaba este lugar ok y todo por la luna carmesí prácticamente me había pasado este sitio y sale cuando ya me lo había completado todo pero bueno así pasan este tipo de cosas cierto cierto que necesito rupias y en demasía y en demasía ahí hay otra caja de hecho hay varias y este lugar se ve que hay muchos minerales también quiero estar aprovechando para poder obtener todo esto genial a ver esto también vamos a utilizar para no estar gastando tanto esa arma los martillos en la parte de arriba me pareció haber visto más minerales ahí hay otra caja a ver subimos no está muy alto que digamos y creo que desde aquí me puedo estar tirando hacia donde se encuentran mira aquí está las piedras luminosas es que me conviene porque esas piedras las puedo estar cambiando por diamantes en la aldea ahí está mira de los hora ah pero espérate que aquí hay como que un camino puede que haya no sé algún cofre o algo interesante o simplemente es para poder llegar a estas piedras creo yo que es para poder llegar a estas piedras sin más esto por aquí genial y esto por acá uy aquí tenemos una piedra en el frente que más luminosas ok cuántas tenemos solo por curiosidad tengo 20 y esto qué es uy pensé que era un arma pero no era uno de estos lagartos vale chicos yo por aquí voy a estar dejando este episodio para no estarlo alargando de más para el próximo capítulo pues vamos a avanzar porque ahora nos faltaría solamente una sola bestia divina en dado caso me tendría que estar yendo hacia la aldea de los horny espero que esté por aquí cerca ya sino pues bueno exploración serviría de mucho pero bueno chicos por aquí lo dejamos y como siempre digo recuerden suscribirse al canal activar la campanita y darle un buen like hasta la próxima chau chau chau